Vamos ahora a ver algunos consejos, reglas e instrucciones, porque, como estaba diciendo en los otros videos, esta que es una ciencia antigua, entonces tiene alguna regla bien básica. Estas son cosas que no son hechas para controlarte, están estas para cuidarte, ¿ok? Porque si tú la vas a hacer de una manera diferente, como no debería hacerla y como mucha gente la hace, tú riesgas de hacerte daño. Entonces, porque yo quiero, eso es parte de mi deber, de decirte cómo es. Después tú decides, porque eso es tu cuerpo, ¿yo qué voy a hacer? ¿Ok? Hay muchos tipos de yoga, muchas cosas, pero yo te quiero alertar y te voy a decir cómo debe ser una clase de yoga o cómo debe ser el hatha yoga, y después tú decides qué hacer. Yo he hecho mi parte, tú vas a hacer la tuya. Entonces, vamos a ver. Todo lo que te estoy hablando ahora es en forma teórica, después te lo muestro en forma práctica, pero teórica es muy importante. ¿Por qué? Porque te va a proteger de posibles problemas o te hace un daño a ti mismo, y nosotros no queremos eso. Ok. Primero de todo, debes seguir a quien sabe. Los libros son muy buenos. Yo amo los libros, pero hay cosas donde los libros no te sirven, que es la parte práctica. Si tú estás haciendo una posición de yoga, está un instructor, el instructor dice, esta posición, porque él te ve de afuera, dice, esta aquí no es buena, te debes poner así. Tú no te puedes ver, tú no sabes. Además, tu cuerpo es tieso, no tiene idea de qué estás haciendo, y puede ser que te hace un daño. Entonces, sigue una persona física en este caso, y después te voy a dar las directivas para cómo encontrar un buen centro de yoga. Porque yo no te puedo enseñar físicamente, pero hay muchas buenas personas, muchos buenos centros de yoga donde tú puedes ir, en cualquier parte del mundo tú estás, y seguir toda esta maravillosa parte del atajok. Ok. Entonces, hemos dicho que las asas son posiciones que se mantienen de una manera confortable, que se hace con respiración lenta, y todo ese tipo de cosas. La otra cosa es que no vamos a excedernos a las prácticas. Esas personas que hacen varias horas al día porque quieren lograr, no sé qué. Eso no te sirve. Está ahí. Simplemente sobre estimulando tu sistema glandular. Ok. Lo quiere hacer, otra vez, te tome la responsabilidad. Entonces, hay personas que hacen 20 asanas, o hacen con muchas respiraciones. Eso tampoco es bueno. Hay simplemente un sistema. Lo importante es hacer cuatro, máximo seis asanas en un día. O si lo quieren, lo hacen dos veces al día, cada sesión una vez, ¿sí? Y lo hacen según un sistema. Ok. Otra cosa es la parte de la respiración, pero te lo voy a diré después. Ahora es cómo debe mirar, cómo reacciona tu cuerpo. Tu cuerpo es muy diferente del mío, del suyo, del otro, ¿sí? Entonces, tú estás en una clase, estás con un grupo de gente, digamos que un vecino o una vecina empieza a hacer un asanas y tú dices, lo voy a hacer lo mismo, te va a dañar, ¿ok? Los tendones no están listos. Entonces, ¿qué debes hacer? Debes simplemente seguir tu cuerpo, ser muy alerta con él. Dices, aquí llegué, aquí llegaste. No vaya a forzar. Con el tiempo, vas a lograr cosas que ni te imaginas, pero todavía no está listo tu cuerpo. Entonces, te debes cuidar mucho, ¿sí? Ok. Vamos a ver quién no puede ni debe hacer las asanas. Norma general. Primero de todo, niños y adolescentes. Ok. Lo que pasa es que los niños y adolescentes tienen el sistema glandular en transformación. Esto no es duda. Entonces, ¿nosotros qué necesitamos? Cuando hacemos las asanas, nosotros estamos haciendo una presión o una depresión al sistema glandular. Ahora, estos chicos no deberían hacer las asanas. ¿Qué está pasando en el mundo? Esto está pasando, ¿por qué? Porque muchas personas hacen chicos jóvenes o hay clases para niños y todo ese tipo de cosas. Entonces, excepto si un chico varón presenta deficiencia de peso, se puede dar un tipo de asana que se llama chakrasanas. Desde la edad de cinco años. Todo el resto, no hacer asanas. Hasta los 16 años. ¿Pero por qué? Porque es así. Ah, pero eso es dictatorial. Así es, ¿por qué? Porque si tú quieres mandar a tu hijo a hacer clase de yoga, cuando no está listo, si te tome la responsabilidad, está haciendo daño al chico. No lo hacer. Mujer con la menstruación. Ok. La menstruación, no debemos practicar asanas ni ningún otro ejercicio que pueda afectar negativamente su sistema endocrino, porque puede causar desequilibrio nervioso. Punto. Es un cambio. Un cambio hormonal en este periodo. Dámole tranquilidad y paz. Ahora, ¿qué pasa? Mucha gente no lo sigue. Otra vez. Desequilibrio. Por eso puede decir, ah, el yoga es malo o algo pasó. No, es porque la gente no sigue las reglas. Y porque mucha gente del gremio no te dice las reglas. Porque para mí es un gran negocio que me llega una persona que tiene suministrucciones, pero me hace la clase de yoga y yo la acepto y yo gano dinero. Eso no es. Muere en embarazo. Esto aquí es un drama grandísimo. La mujer en embarazo en su condición está sujeta a una transformación interna, pues tiene un bebé. El sistema glandular está transformado, no transformado, está en un enredo grandísimo, porque es natural. Entonces, ¿qué es las asanas que hemos dicho? Una presión del sistema glandular. Ahora, esta mujer tiene todo en equilibrio en ese momento. Lo tiene en equilibrio para estar en embarazo, pero no para hacer esos tipos de posiciones. Entonces, ¿qué se debe hacer en este caso? Un mes después del parto es ideal que la mujer empiece a hacer asanas. Ideal. ¿Por qué? Porque eso la reequilibra en todo su sistema glandular. Pero desde que está en embarazo hasta que tiene el bebé o un mes después que nace el bebé, no llegare a un centro de yoga. Ok. ¿Qué más? No hay contraindicaciones claramente para las asanas, para la mente, para la concentración, si significa la posición del loto, ese tipo de posiciones, no hay ningún problema. Después, en otro video te voy a hablar de los peligros de eso, porque eso es muy importante. Yo estoy muy, lo siento mucho eso, porque veo en muchos centros de yoga que clase de mujer en embarazo, todas esas cosas, pero te voy a explicar más en detalle esa parte. Ok. Vamos a hablar de la respiración. Esa es otra cosa muy, muy importante. Nosotros tenemos los siete chakras. Ok. Ahora, empezando de aquí, hay las dos narices y de aquí nosotros respiramos. Ahora, esta respiración está conectada con dos canales. Se llama ida y pingala. Ahora, estos dos canales, está un canal central y estos dos canales. Entonces, ya usted ha visto cómo se cruzan, ¿va bien? Estos dos, esos tres canales. Cuando se encuentran, es donde está el chakra. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Esta, estos canales, vamos a decir, para la respiración, he notado que a veces respiro más con la izquierda, a veces la tengo, a veces la derecha. Eso es fundamental en el yoga. Ahora, te voy a explicar cómo es la cosa. Entonces, eso está conectado con las áreas vitales. Entonces, cuando tú respires de la nariz izquierda, tu cuerpo está más, y tu mente, porque están conectados, es mucho más poderoso y más apto para hacer prácticas espirituales, prácticas donde usas la mente, estudiar, concentrarte, meditar. Todas esas cosas son importantes cuando usas la izquierda. Cuando tú haces cualquier cosa de físico, entonces tú usas la derecha. ¿Y la derecha por qué? Porque la derecha es el poder físico. La derecha es cuando como, derecha. Cuando corro, derecha. Cuando hago algo físico, derecha. Ahora, los ejercicios de yoga son psicofísicos. Y porque son más, con la tendencia a hacer lo espiritual, lo vamos a hacer con la nariz izquierda. ¿Ok? Con la nariz. Con la, ¿cómo se llama? Con el canal izquierdo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos? Esto te lo voy a enseñar más físicamente, va bien, te lo muestro físicamente esta parte, porque hay dos maneras donde yo puedo cambiar mi respiración. Ahora, esta respiración está o izquierda o derecha. Y eso cambia naturalmente cada más o menos hora y media, máximo dos horas, dependiendo de la persona, somos todos diferentes. Entonces, ¿tú qué quieres? ¿Quieres, si yo, cuando empiezo la clase de yoga, empiezo a hacer así? Porque, en este momento la mía es izquierda, perfecto por lo que estoy haciendo. Porque es una actividad mental. Estoy explicando algo, estoy usando mi cerebro. Entonces, estoy en la izquierda. Pero digamos que, en este caso, estoy en la izquierda, estoy bien. Pero si quiero cambiar a derecha, hay dos maneras para hacerlo. Y te lo muestro físicamente con mi cuerpo después. Ok. Entonces, estos canales son fundamentales. Y esto es una cosa que debo hacer yo antes de hacer la clase de yoga. Porque quiero el mejor efecto del yoga, o de esta asana, de esta postura, en mi cuerpo. Va bien. La otra cosa es el control de la respiración. Ahora, mucha gente en la clase de yoga habla del pranayama, de respirar así. Y expiro, después paro, después retengo, varias cosas. Esto no se debe hacer. Tú respira profundamente como respiraría normalmente. Cualquier persona respira. Claro, profundamente, pero sin retención, sin parar en nada. Eso es malo. Malo porque va a tocar las áreas vitales y tú no sabes qué son esas cosas. Puede desequilibrarte y enloquecerte. Ok. Entonces, puedes poner la culpa otra vez del yoga. ¿Sí? Entonces, no te meter con pranayama, no te meter con esas cosas, hasta que tú no tienes una lección de meditación, ¿va bien? Y tienes un cuerpo ya purificado, ya, como se llama, vegetarianos, ya con el sistema glandular más limpio, todas las cosas. En este caso, puedes aguantar la energía que te va a dar esa respiración. Es como decir, si yo tengo un electrodoméstico a 120 de voltaje y lo pongo en una toma de 220, ¿qué va a pasar? Lo quemé. Ay, ¿por qué? Pues se quemó por el diferente voltaje. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos poniendo, estamos jugando con un voltaje superior que tu cuerpo no puede sostener y después va a sufrir. Tú no debes sufrir. Esto, tú debes aprovechar de lo bueno, de lo bueno que hay en esta ciencia, porque es una ciencia, pero no arriesgarte. Por eso te está haciendo este video. Muy bien. Ok, entonces, podemos, digamos que sí, esto es el problema, la alimentación. Ok, de la alimentación, si has seguido mis videos sobre el COVID y toda esa cosa, sabes ya que es esta alimentación de los chakras. Ahora, te invito a hacerlo, porque estos videos no son solamente para el coronavirus, eso sirve para siempre. Esas son cosas para desarrollar a ti mismo a nivel físico, mental y espiritual. Entonces, aprovecha de este conocimiento porque es maravilloso. Te aseguro probándolo y te estoy hablando de millones de personas y te estoy hablando de miles de años. Esto funciona. Hazlo y verás. Gracias. 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 Gracias.